Y algo que caracteriza en esta localidad de Frank es la mano de obra especializada y artesanal. Antes veíamos lo que hacían los hermanos Fenske y ahora volvimos aquí a Machine Hot Rod. Damián, felicitaciones porque vemos la mano de obra realmente artesanal y el toque que vos le estás dando a esto. Que hoy casi podríamos decir que es como una especie de industria automotriz. Algo que comenzó hace muchos años como un hobby para vos. Bueno, ante todo quería felicitar al pueblo por sus 150 años. Realmente si no estaría en este pueblo con la gente que tengo a mi alcance no hubiese logrado esto. Realmente sí, empezó como un hobby. Y bueno, hoy se dio la tarea de poder hacerle vehículos a gente en particular para que tengan sus sueños hechos realidad. ¿Esta camioneta Chevrolet, por ejemplo, modelo? 56. Con una mecánica de un camaro de última generación. Sí, sí, sí. Es toda una proyección nueva. Bueno, es básicamente traer todo lo que vemos por tele de Estados Unidos y realizarlo acá en nuestro país. Con mano de obra de acá y bueno, obviamente en nuestro pueblo que es muy metalmecánico, una zona muy fierrera y se puede lograr. Te traen este tipo de carrocerías, digamos, y te traen la idea y un poco vos tratás de convencerlo de qué manera poder hacerlo, adaptarlo a un hot rod, ¿verdad? Sí, sí. Básicamente la idea es tratar de convertir un vehículo viejo y adaptarle toda una mecánica moderna para que a su vez tenga también toda la seguridad de la mecánica que estamos colocando. Y bueno, realmente crear sobre vehículos determinados, no todos los vehículos, obras de arte así como estamos mostrando. ¿Tenés estimado más o menos el tiempo que te lleva esta Chevrolet, por ejemplo, desde que arrancaste que ya está casi lista? Y todos los proyectos están en más o menos un año y medio de trabajo a tres años de trabajo según la complejidad. Y también la posibilidad de que se hace como una gran familia y ustedes tienen que ir buscando las piezas que tengan el mercado de reposición, porque también estos vehículos sufren después de un desgaste con el uso. Realmente es toda una tarea, una vez terminado el vehículo, después ver el funcionamiento a largo plazo y saber que todo tiene que tener una mantención, como cualquier vehículo normal de calle. Y bueno, tratamos de que tengan todos los elementos necesarios para que puedan circular libremente por la calle. Por eso tenés aquí un tren delantero que seguramente de algún amigo que estás esperando y tenés todo debidamente ya preparado y seleccionado. Sí, sí, ahí ordenamos un tren delantero de Mustang nuevo que estamos aplicando sobre una Pickup Force 56. Y sí, tratamos de hacer lo que vemos de estos genios americanos que nos enseñan de todo esto y bueno, es desde ahí donde nació todo este hobby. Seguramente también te harás algún viaje a Estados Unidos, en la medida que se pueda y dólar de por medio, para poder estar actualizado y seguramente ir buscando las piezas que son vitales para vos para terminar algunos de estos vehículos. Sí, tuve la oportunidad de estar varias veces allá en Estados Unidos y bueno, poder a través de amigos y gente conocida que tengo allá, aprender mucho más de lo que es el desarrollo de cada de estos vehículos. Yo me identifico más con esta Chevrolet, pero los forcistas seguramente con esta cupecita. Contame qué mecánica tiene esta. Bueno, esta es una Roster 1931, tiene toda la mecánica V8 Ford Cobra, bueno, tiene 427 caballos y bueno, creo que por el peso que tiene y la potencia es algo lindo y divertido de manejar. Felicitaciones y en estos 150 años una muestra más del potencial y de la mano de obra especializada que tiene este pueblo y Damián es un ejemplo más de todo este potencial. Una verdadera industria automotriz de los Jorrot que seguramente usted está tan sorprendido como nosotros. Gracias por ver el video.